Ya llegó a Tampa, ya está aquí el mismísimo chulito de Lagueto. ¿Qué está pasando, papá? Aquí está, papá. Oye, gracias, los prometidos de Udallis. Check 2, ahí está, estamos sonando. Gracias a Larenbo. ¿Cómo estuvo la comida de ahí de Larenbo? Estuvo bufiado, estuvo bueno. Me metí un par de cositas. Sí. Ah, bueno. Croqueticas, cosas así para calentar en Tampa. De Lagueto, ¿qué se puede esperar hoy en ese concierto? Vaya, la anticipación que hay aquí en el área de Tampa, que llegue una vez más. Fuego. Candela. ¿Eso es lo que se va a poner? Candela, Candela, Candela. Tampa es una de las ciudades que yo llevo visitando hace muchísimos años. Desde el principio de mi carrera, todo lo que es Florida, lo que es Miami, lo que es Fort Lauderdale, lo que es Tampa, lo que es Orlando. Y Tampa es un público súper grande de muchos latinos, ¿sabes? Muchos boricuas, muchos cubanos, muchos dominicanos, muchos colombianos. Es una ciudad bien multicultural. Y lo que la gente va a esperar hoy es, tú sabes, Candela, mucho reggaetón, mucho trap. Voy a estar ahí compartiendo con todos mis fans. Tenemos un pequeño miren grid también antes del show, que siempre me gusta hacer eso, ¿sabes? Compartir con los fans, one on one, conocerlo mejor, y sentirlo y sentir la vibra de cada uno. Dela, ¿por qué tú todavía te mantienes tan auténtico, tan humilde, a pesar de que eres una leyenda, eres uno de los pioneros del movimiento completo de reggaetón? Claro. Yo personalmente te lo quiero decir. Claro. Crecí con tu música. Claro. Y todavía te veo y tienes la misma humildad. Gracias. Sigues hablando a la gente. Cuando entró aquí, hay que hablar eso, cabrero. Dela entró aquí y saludó a todo el mundo. No, no, acuérdate que yo ya me criaron... Como si los conocieras. I have manners, ¿me entiendes? Desde chiquito. Educación. Y yo me crié en la calle toda mi vida. Me crié con gente... Aprendí de mucha gente de la vieja escuela, como Darillanki, lo que es Rastigringo, lo que es Wissi Yandel, lo que es Tego y Aprendedón. Eso, aprendí, ¿me entiendes? De la educación de ellos, la humildad de ellos, que cuando tú vienes desde abajo, no importa en qué nivel tú estás, ¿entiendes? Artísticamente, tú siempre tienes que tratar a todo el mundo con el mismo respeto que tú quieres que te traten a ti. ¿Me sigues? Y por eso estamos aquí todavía. Comenzamos en el 2006. Y seguimos la historia. 18 años en el género, un género que comenzó en el 92, que ya lleva 30 y pico años, este género musical. Y con el favor de Dios, vamos a estar 16 años o más. ¿Cómo ven las funciones de hoy en día, Gizzy, la nueva? Lo que son los artistas como Davey, Lugar. Bien, bien, lo veo bien. Están llevando la batuta de género. Sí, sí, lo veo bien, lo veo bien. Entiendes, lo que es Davey, Lugar, Chimi, toda esta cepa nueva que está rompiendo ahora mismo. Duro. Y además de la cepa de nosotros, la cepa del Cubatón también. ¿Qué te parece eso? Te iba a preguntar. De muchos artistas cubanos que están rompiendo, traiendo su sonido, lo como Jacob Forever. El favorito tuyo, Gizzy. Me gusta Jacob mucho. Me gusta lo que hace Jacob, ¿me entiendes? Ovi también me gusta lo que hace también. Ovi, Ovi duro. También hay muchos artistas, tú sabes, de Chile, de Colombia ahora mismo, que están representando durísimos, gente de Santo Domingo, Panamá. El Dembo. Ya esto ha cambiado muchísimo, ya no solamente artistas de Puerto Rico, ya está algo como un poquito más global. Gizzy, el consejo a esos mismos muchachos que tienen un sueño igual que tú lo tuviste hace muchos años, especialmente en un género todavía que no tiene la exposición a nivel mundial, como el reggaetón, en el caso del reparto cubano, también del Dembo dominicano. Un consejo a ellos que uno dice, llevo años, llevo años trabajando en España y todavía no reviento. Papi, tienes que seguir trabajando y tratar de conseguir tu sonido, ¿me entiendes? Tratar de hacer lo más auténtico posible y dependiendo del país que tú eres, ¿me entiendes? Trata de conquistar donde tú eres, ¿me entiendes? Que cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su... Tienes que conquistar tu área, no trates de conquistar la otra área donde tú no eres. Ese es el problema. Conquista tu área, conquista tu gente, tu pueblo y después de ahí, tú vas a salir afuera y vas a seguir conquistando. Después viene la globalización, correcto. O sea, no todo el mundo tiene la misma suerte. Hay gente que en un año se pegan, hay gente que se tardan 10, 5, 15 años, ¿me entiendes? Pero tienes que seguir empujando y tratando, ¿me entiendes? Dizzy, la colaboración que más te ha gustado es la de Dary Yankee, la que has hecho. Yo sé que en tus entrevistas has dicho eso. Yo digo D-Y porque yo desde la escuela, desde Elemental, llevo escuchando D-Y toda mi vida, creo que de segundo grado que yo he estado, ¿me entiendes? Y después cuando tuve la oportunidad de grabar con él, fue como que un sueño hecho realidad, ¿me entiendes? Es como que tú grabaste con él, es como que you made it. Es como si tú estabas en la NBA y jugaste con Kobe, con Jordan, con LeBron, es como que papi, estoy en la NBA. Y cuando grabé, primera vez que grabé con Yankee, pues me sentí lo mismo. Como que papi, lo hice. Estoy en la Grandes Ligas. La colaboración que nunca ocurrió que te hubiera gustado. Fíjate, con Don, nunca he grabado, pero ya mi relación con Don está más fuerte que nunca. ¿Sabes? Nos seguimos en Instagram, hablamos muchísimo. Yo le he enviado temas, él me ha enviado temas, lo que pasa es que no tenemos la oportunidad de soltar los temas. Está en gira ahora mismo. Pero no le está en gira, ahora mismo está rompiendo. Lo felicito muchísimo a Don, un exponente, entiende, grandísimo el género. Yo creo que es de los más versátiles, por eso yo he sacado mi nombre, el más versátil, porque también me refiero un boquitito a Don, porque sabe que Don canta, Don chantea, Don hace romantiqueos. Yo por lo menos me identifico con Don en esa área. Oye, y también vi, te quiero felicitar públicamente, estás rompiendo ese nuevo sencillo con Bad Bunny y con todo. Ah, Choper, sacamos un tema también con D-Balvin y Jolly Randy, Triple S, también salió hace poco. ¿Qué se siente estar ahí en el estudio con Benito? ¿Cuál es la vibra? No se siente bien, yo conozco a Benito desde antes que se pegara, que estaba con Luyan, que se pegara bien fuerte y volver a encontrarme con él de nuevo en el estudio en Nueva York para ese tema y con Nian y con Arcángel fue una, fue una malla increíble, ¿me entiendes? Porque cuando llegamos al estudio, pues ya él tenía más o menos la idea y él más o menos pues nos dirigió, él, mira, yo quiero esto de ti, de ti, de ti, de cada uno y es como que vámonos, él no, como que nos llevó lo que él quería hacer, ¿me entiendes? Y fue un tema que hicimos desde cero con él, ¿me entiendes? No fue D-B que nos envió el tema. Eso es lo que se vio ahí en el video de él, eso era lo que, como se compuso la canción. Así mismo, de cero. Así, así, de cero. Cada cual montó su verso en el momento y él se sentó con cada uno y como que, me gusta esto, me gusta lo otro, coño, yo creo que si tú puedes meterle a esto, porque la canción es de él y es del disco de él, pues uno, ¿me entiendes? Es difícil, es difícil, es exigente, Bad Bunny. Fíjate, no, no es tan exigente, es un chamaco, ¿me entiendes? Perfeccionista. Pero sabe exactamente lo que quiere. Claro, por eso, por eso está en la América. De los mayores ahora mismo, de nuestro género, lo que ha representado a nosotros, ¿me entiendes? La cultura de nosotros. Había una muchacha en el DM, dímelo Tony, que me decía, yo lo que quiero que tú le preguntes de la GCS, que estuvo ahí en el cuarto con Bad Bunny, ¿a qué huele Bad Bunny? Le digo, voy a ver qué me dice. No, no sé a qué huele Bad Bunny, no sé, porque no estoy pendiente a people. Yo le digo, yo le voy a preguntar a la GCS, no, no estoy pendiente a lo que huele Bad Bunny, ¿entiendes? Te puedo decir que es un chamaco, ¿me entiendes? De barrio, humilde, ¿entiendes? Jociador, fajón, trabajador y visionario. Cuando llegamos al estudio, ya él tenía el ritmo con Tiny y tenía ya la idea montada, ¿me entiendes? Él me dijo, yo creo que tú vas a caer coro, ¿me entiendes? Niengo, tú vas a entrar, después de Yeezy, después de Yeezy va a entrar el cángel y después yo termino. O sea, ya él tenía más o menos estructurado lo que él quería que cada uno hiciera. Dura está esa canción, de verdad que sí. Sí, sí. Oye, el mejor consejo, yo sé que ustedes fueron un dúo icónico en el reggaetón, el mejor consejo que algún día te dio a ti, Yeezy, ¿cuál fue? Él me dijo a mí no amarrar los temas. ¿Que no lo amarrara? Que no lo amarrara los temas, si tienes canciones, suéltalo. Suéltalo, y a veces como que cabrón, suéltese tema, olvídate, hacemos otro, o de momento vamos a grabar para algo, yo tengo un verso guardado de otro tema, no ha salido, suéltase el verso para eso, olvídate cabrón, eso es lo más que vamos a hacer, no amarrar los temas, nunca suéltalo, eso es algo que yo aprendí de él. Dela, yo sé que en una entrevista en el año 2017 dijiste que lo que querías en ese año era ser mejor esposo y mejor padre. Todavía en el 2024 sigo viviendo bajo esa palabra, bajo ese código. Sí, papi, sí, yo tengo una familia bien bonita, yo tengo tres hijos y eso es lo más que yo amo, lo más que yo trabajo, trabajo siempre para ellos, porque tú sabes que esto es de tanta luces, cámaras y acción y bulla y bulla y joveera y rumba, ¿me entiendes? A veces uno como artista no se puede perder, ¿me entiendes? En tres segundos y a veces uno tiene que balancear y gracias a mi familia me han dado el balance y por eso estoy aquí todavía, gracias a Dios y sin ellos yo no estuviese aquí. Siempre seguido desde la gueto por lo grande que es como artista. Muchas gracias. Influyó mucho en la crianza mía, imagínate yo en Miroskull bailando ahí y la sensación de bloque y botaba ahí en los paris. Yo cada vez me encuentro con mucha gente de Cuba en los aeropuertos en Panamá cuando están yendo para allá o en Miami y me dicen a veces mi carrera me encontré con varias personas me decían ya lo aceres en Cuba tú tienes esta canción que está pegadísimo y a veces son canciones que yo no canto. Por ejemplo yo tenía un tema nomás coloque un video que yo grabe en Santo Domingo y es como un flowsoca y uno me dijo hacer esa canción que tú tienes que grabaste en Santo Domingo y ese tema está pegadísimo en Cuba que sigue en todas las discotecas en todos los paris y yo wow y son canciones que yo realmente yo no canto nunca porque son tantas canciones y realmente yo no canto todas las canciones que yo hago ¿me entiendes? Hay veces que en diferentes países yo canto diferentes canciones dependiendo del país pues ahí yo de momento cambio el rondón va seleccionando claro exacto pero que a veces tú piensas Cuba que es un país que tiene un régimen ¿me entiendes? una dictadura súper fuerte comunismo súper fuerte y súper mala y a veces tú no sabes tú no piensas que uno está pegado allá pegadísimo y estamos todos nosotros pegadísimos tú sabes reggaetón se escucha allá desde el comienzo y especialmente yo de haber salido de ahí que es tan difícil el día a día la música como la tuya le da esperanza le da ánimo le da fuerza a esas personas a seguir cada día y esperar un mejor futuro y mucho talento hay mucho talento sabes si yo digo mucho a amistades mío que si Cuba llega a estar abierto como Santo Domingo o como Puerto Rico fíjate fue una jodienda los tiempos antes de mi morese no fue los bambán a mí me gustaban los bambán cuando yo estaba como chamaquito en Puerto Rico a mí me encantaba los orichas durísimos cuando salió orichas yo creía al principio como que eran borigua al principio porque el flow el flow estaba tan bien americanizado bien rap yo dije y esta gente y un video de pinga loco yo dije y esta gente es tan durísimo y yo digo que si Cuba llega a estar abierto como que un día va a suceder va a pasar yo dije olvídate hay talento pero increíble no solamente en la música en el deporte en el boxeo en la actuación en las películas muchos directores durísimos JZ una vez más gracias hermano por pasar por aquí ha sido un privilegio Tampa no saben lo que tienen aquí estamos activos en la máxima 92.5 un pionero de reggaetón pero sobre todo muy buena persona estamos activos a romper Tampa JZ homie let's go let's go